Buenos días chicas y chicos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo mi nombre es Rosy y bueno voy de salidita chicas está tempranito pero tengo que ir a hacer muchísimas cosas el día de hoy ya quiero aprovechar desde tempranito y está como les he mostrado en mis vídeos short o mis vídeos pequeños les he mostrado cómo está el clima aquí está horrible de tanta lluvia pero ni modo tengo que ir a hacer muchas cosas y pues ahora estoy así sólo me pues voy bien abrigada eso sí tengo dos blusas o dos camisas camiseta no sé cómo le llamen de manga larga y me puse esta que es para nieve o para lluvia porque está horrible la lluvia y no me voy a hacer nada de por sí yo nunca me hago arreglo en mi en mi cabello pero hay veces trato de hacerme algún cambiecito si voy a la tienda pero ahora no voy a hacerme porque de verdad estoy que está lloviendo mucho y dice que no me va a servir de nada porque me voy a mojar se me va a hacer el pelo frizz porque en este tiempo se pone el pelo bien frizz y también ni maquillaje ni nada porque igualmente voy a estar me mojando y y pues no no vale la pena así dormí un poco más también me sirvió porque pude dormir unos unos minutos más para no arreglarme en maquillarme o algo así pero así me voy a ir porque tengo que hacer como digo muchísimas cosas y quiero ir cómoda pero calientita para no enfermarme que estoy bastante contenta que no me ha dado tan mal en la alergia y tampoco no me ha dado gripa que estoy bastante bastante agradecida de verdad porque he estado jugando con el tiempo con eso de que fuimos a camping y toda esa cosa que estaba congelado pero si me abrigué bien me cuide muy bien y siempre con mis tés para los tés para para la gripa que no me faltan solo que yo me la voy a poner así sin amarrar porque está bueno al menos aquí adentro porque está calientito por acá pero afuera está helado espero ahora no granice porque si es el día que estuvo granizando estos dos días anteriores estaba heladísimo pero bueno chicas ahí les voy a llevar conmigo de todo lo que haga el día de hoy espero les guste espero me acompañen y también como les digo no olviden de pasar por el canal ahí les voy a estar poniendo pequeños vídeos de que no pongo los vídeos largos para para que no sean tan largos los vídeos bueno me voy chicas y pues ahí luego seguimos conversando bueno nos vamos chicas vamos a dar una vueltita y me mojé un poquito porque el carro lo tenía parqueado en los otros parkings de aquí de donde vivimos pero bueno ya nos vamos aquí esperando chicas porque hice una orden por internet para sólo recogerlo y que me lo pongan allá atrás en el carro como pica porque está lloviendo feísimo y pues no quería andar ahí remojando me en salir y bajar en todas las tiendas y bueno voy a estar dando un tiempito a que me las traigan ella ya se supone que deben de venir pero estoy aquí esperando todavía y miren cómo está lloviendo y otra vez más chicas con el teléfono pegadito porque se me olvidó el tripiés y aquí estoy con mi hija que él y porque tenemos que hacer otras vueltas de su clínica el doctor y todo eso así es que vamos a andar por acá y le voy a mostrar un poco todo lo que hagamos aquí afuera espero llegar temprano a la casa también porque te quiero hacer pues esos platos de platillos de comida que a mí me encanta hacer así es que voy a ver voy a ver si me da chance y si me da chance pues ahí le comparto aunque sea un poquito tal vez no como los otros vídeos que sólo me dedico a eso no aquí voy a estar un ratito esperando que me vengan las cosas chicas y ahí les voy a mostrar un poco más allá afuera está fuerte la lluvia y 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 por aquí ya ando cocinando, aquí voy a hacer una salsa, porque voy a hacer nopales, así es que ahora la voy a hacer triquito, todo esto, estos chiles son dulces, no son tan picosos, y yo voy, también le puse chile pasilla o chile negro, chile ancho, y voy a hacer unos macarrones, ahí los tengo ya, ya estoy hirviendo el agua, entonces ya se los voy a poner, bueno ahora vamos a macarrones, estaba así, hacía nomás la mitad, pero creo que lo voy a hacer todo para que me quede para el honcho, vamos a dejar ahí, yo le pongo un poquito de aceite, para que se vaya, para que no se me vayan a pegar y queden más este, no se más, se me hace que quede más suavecito, más esponjoso, no se, a mi me gusta ponerlo, y esta salsa la voy a, también voy a freír unas 3 tortillas, la voy a dar medio, para que se ponga tostadita, para también molerla, para hacer como un caldito, un puré de nopal, bueno ahí les voy a ir mostrando de todas formas, cada paso que vaya a ir dando, pero esto si tiene que quedar bien asadito, para que de buen sabor, los voy a dejar ahí un rato para que se queden bien asaditos, y aquí ya tengo los nopalitos, cocido, tengo poquito, porque ya los otros los había hecho con huevo, así es que por eso voy a hacer un purécito o una salsa, una sopita, algo así, y lo voy a acompañar, para mis hijos que no les gustan los nopales, a unos que otros, les voy a hacer estos macarrones, espero les guste, porque a ellos les gusta más el espagueti, pero a estos los voy a hacer, pues a mis hijos de allá, como miraba como lo hacía a mí en mi país, vamos a ver si les gusta, y ahora le voy a poner dos ajitos, los dejo de último, para que no se me quemen mucho, cuando ya vea que ya van estando un poco más dorados las cosas grandes, ya los pongo ahí para que no se vayan a amargar, y ya tengo cocido los macaroni, pero esto es lo que yo le pongo, le voy a poner esta vez, porque no tengo la salsa del fettuccine, así es que le voy a poner esta que es media crema, crema regular, le voy a poner pasta de tomate, ahí se me va a caer eso, esta, le voy a poner mantequilla o margarina, y aceite mantequilla, y también queso mozzarella, eso es lo que va a llevar mis macarrones, y la salsa por aquí ya casi va a estar, ya la voy a sacar, para poner las tortillas. como a tostar, tengo tostadas pero ya tengo estas como tres de estas y no quiero que se me echen a perder así es que las voy a aprovechar en vez de usar tostadas que va siendo casi no es lo mismo, así como que está más suave la licuada voy a usar como unas cuatro bueno ya acabé todo esto que está aquí lo voy a licuar todo junto para hacer una como una pasta aquí piqué seis papas pero chiquitas aquí las tengo ya con sal y agua para que no se me oxiden y también aquí tengo el nopal que como les digo yo lo paso por por agua o lo cuesto un poquito para poderle quitar un poquito el, pues lo babosito estaba viendo si lo partía más pequeño pero creo que va a estar mejor así grandecito y bueno ahora voy a hacer la salsa este es caldo de marisco que me sobró cuando hice el caldo de marisco hace unos días atrás así es que voy a usarlo porque me quedó este poquito y lo voy a licuar con la salsa y también le voy a poner ya cuando esté haciendo el purecito o la pastita y lo voy a poner ya y lo voy a poner ya y lo voy a poner ya En un poquito de aceite voy a freír los pales y las papas como por unos 2-3 minutos. Ahora ya le voy a poner la salsa. Y le voy a poner lo que falta del caldo que me quedó allí. Aquí tengo el caldito. Y ya solo faltaría ponerle sal al gusto y que hierva un poquito para que se haga un poquito más espeso. Y ya estaría. Ahora voy a empezar con los macarrones. Aquí voy a empezar ya a hacer los macarrones. Le puse una barrita de mantequilla de 4 onzas y ajo. Así que ahora voy a dejar que se cocine bien el ajo para seguir poniendo los otros ingredientes. Yo primero hago la pastita para después poner los macarrones. Así es que voy a hacerla primero. Ahí ya tengo todo abierto lo que le voy a poner para hacer la pastita. Y después al final le pongo los macarrones para que no se me recuesen. Ya que echó burbuja o que ya está burbujeando. Yo le pongo el queso mozzarella. Para que vaya derritiéndose también. Así un poquito. Para que se haga más cremosito y más espeso. Y ahora sí ya le voy a poner los macarrones. Ahora lo voy a tapar un ratito para que se cocine bien. Y a esto también ya van hasta los mopalitos. Huele delicioso de verdad. Huele muy rico. Generalmente yo lo hago así nomás y le pongo. Puedo ponerle con tortillas y tostadita. A mi esposo y a mí. Pero como a mis hijos no a todos les gusta. Así es que por eso hice los macarrones para que ellos coman macarrones. Pero esto nosotros, a mi esposo, a mí, a una de mis hijas nos encanta. Así es que ya casi, casi va a estar. Y así quedaron los mopalitos. Ahorita los voy a servir. Y huele delicioso de verdad. También se me olvidó decirles chicas que yo le pongo un poquitito de comino. Y un poquito de pimienta negra. Me olvidó. En la licuada le pongo aquí. Voy a hacer unos frijoles molidos o licuados. Para el lonche de mi esposo que quede burrito. Y así quedaron los macarrones. Le puse más queso arriba para que se quedaran así bien cremositos. Bien, con mucho queso. A ver si así se los comen a mis hijos. Y bueno, ahorita les sirvo este para comer yo. Porque ahora sí tengo hambre. Vean que sabroso. Está espesito. Y también huele delicioso. Bueno, yo le tuesto unas tortillas. Pero ahí en la máquina de aire. Y me gustan bien, bien quemaditas. Pero lo pueden hacer a su gusto. Que no queden tan quemadas. Y yo le pongo así nomás gencimita. Unas cuantas. ¿Sí? Para que... Nomás para que dé un sabor sabroso. Así. Y a comer. Ahorita voy a servir un poquito de macarrones también para mostrar. Pero de verdad está riquísimo. Espero le traten de hacer. Porque sí está delicioso. Y no es tan caro hacerlo. Porque no está tan cara esta comida. Más que todo es tediosa. Porque sí se lleva un buen tiempo uno. Pero está muy, muy rica. Bueno, voy a servir los macarrones. Y ahorita les muestro. Y así quedaron los macarrones. Miren que sabrosos están. Se ven súper, súper cremosos. Y también con mucho queso. A mí me gusta con mucho queso. Me serví este poquito para mostrarles nada más. Pero en realidad yo lo que quería eran los nopales. Pero bueno, ahí está chicas. Espero traten de hacerlo. De verdad está delicioso. Esto más que todo lo hago para mis hijos. Pero yo me lo como solo los nopalitos. Así es riquísimo. Pero bueno chicas. Voy a cenar. Gracias por acompañarme. Y pues nos vemos en el próximo video. O en mi próxima receta. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!